me acompaña. La cosa está en que yo me estaba diciendo a ver qué recito y de pronto y se me... recita lo que te apetezca, Fernando, y lo que se me apetecía resulta que yo digo esto para una guitarra no sirve. Le he tenido que dar dos vueltas a ver qué... Pero hay otra poesía que también tengo muchas ganas de recitar, yo no sé si la has hecho alguna vez aquí en Las Patéticas, que quizás la guitarra la pueda acompañar. Quizás arrancas por Soleares y luego te tiras la gana para arroparme si eres capaz. Yo siempre empiezo en Las Patéticas con Rueda, que mi poeta ha ido latrado, y bueno, hay muchísimas cosas de Rueda maravillosa y yo voy poco a poco presentando algunas, de las que tengo en mi cabeza, ¿no? Y me he acordado hoy de una poesía que es maravillosa, con el recuerdo también puede tener, bueno, con el recuerdo, con el regreso puede tener su cosa, pues porque a fin de cuentas hablamos de cultura, hablamos de acciones que ocurren y que se regresan y que vuelven a pasar y que... Y sobre todo, hace poco escuché una cosa que me encantó, hace poco, en estos días, hablando con un filósofo en un texto que me pasa, y decía una cosa de un filósofo, no recuerdo cuál, porque lo atribuía a... Y dice, un recuerdo, una cosa que me pareció brazo, un recuerdo es aquello que vuelve a pasar por el corazón. A fin de cuentas es un regreso, ¿no? De algo, ¿no? Esto no es un recuerdo concreto, pero sí nos puede a cualquiera llegar a lo que es la fiesta. Esto lo escribe Salvador Rueda, alrededor la década de 1880, hace ya 150 años. Rueda era un poeta completo y empieza con los griegos y terminamos... Bueno, se llama la fiesta, ¿vale? A ver si os la saco. Eh... Ya me recuerdo. ¿Qué cuadro es el que cubre la fértil enramada, en cuyas frescas hojas el aire ríe y canta? ¿Acaso de Penélope, junto a la rica estancia, los pretendientes bellos hacen errar la crátera? ¿De Ulises, en ausencia, comen, beben y bailan, mientras la tela dócil teje la esposa casta? ¿Qué gritos de alegría arrojan las gargantas por donde pasa el vino en bocanadas áureas? Al engendrar la risa, los tórax se dilatan mostrando el torso rudo de sólidas estatuas. Hay en los pechos frío, amor en las palabras, en el ambiente fuego y en las pupilas ansias. ¿Quiénes son los que, alegres, celebran la fiesta clásica? ¿Griegos? No. Campesinos de la graciosa Málaga, que en vez de fiesta griega como en la Odisea Magna, describe el grande Homero, celebran viva Zambra. Se dio ya en los paseros de mano a la jornada, y el baile de la tierra despide luz y gracia. Un mozo como un bronce puntea y enmaraña sus dedos en las cuerdas de artística guitarra. Otro, los roncos crótalos suena, a compás que estallan los de la linda moza que a su presencia baila. Cuando una copla empieza, otro cantar acaba. No hay punto de reposo y ríe el que no habla. Todo enredor se agita de la aceitosa llama que da el candil, haciendo de mortecina lámpara. Y rebosando vino, de labio en labio pasa, en vez de jarra, en vez de vaso griego, la primorosa jarra. Esta es la fiesta. Bravo. Muchas gracias, don Manuel. Bravo, Fernando.